La corrección del 13% de la segunda mitad del mes de enero ha dejado a la cotización de MAFRE las inmediaciones de los 3 euros. En estos niveles presenta un importante nivel de soporte, por lo que es fundamental que volvamos a ver la entrada de las compras. Las subidas de hoy martes le están permitiendo atacar la resistencia de los 3,18 euros. Un cierre por encima de este nivel de precios confirmaría la presencia de las compras y nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos anuales del pasado mes de enero situados en los 3,46 euros. Debemos recordar que la superación de estos precios dejaría a la compañía en subida libre, lo que sin duda favorecería la continuación de las subidas para los próximos meses. Es muy importante que no abandone el soporte de los 3 euros aunque el nivel clave lo podríamos situar en los 2,80 euros, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones.